¿Por qué no te pones a estudiar comunicación o algo? Pero esto tiene que ver con la comunicación. Yo voy a estudiar teatro, cine y televisión y tiene que ver con la comunicación. Y entonces mi mamá dice, mijito, yo tengo mucha confianza en ti. Yo creo que vas a ser un gran artista. Ay, mijito, desde que naciste, algo dentro de mi sentido yo sabía, mi amor, que te ibas a ser un gran artista.